¡Hola gentecita bonita! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy les traigo un maquillaje súper sencillo, de lo más sencillo del mundo, para este 14 de febrero. Es algo muy muy natural. Prácticamente utilizo los dedos en varias cosas del maquillaje, porque es un maquillaje personal y pues no hay mucho problema, entonces no problem. Ok chicas, es muy fácil y básicamente utilizo estas dos paletitas de Beauty Creations. Entonces, espero que les guste y vamos a verlo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a necesitar un corrector, este es de la marca Pink Up. Es el tono beige y lo voy a utilizar como prebase. Y ahora lo voy a difuminar en la parte de aquí de las cejas, trato de llevarlo un poquito hacia arriba, para marcar también como el arco de la ceja, como si fuera un 2x1. Ok, voy a utilizar la paleta Flora Bloom Highlight and Contour, de Britney, de Britney, o quién es Britney, de Beauty Creations. Y voy a utilizar la sombra café. Va a ser prácticamente la única sombra de transición que utilice en este video, porque quiero hacer algo un poco más brillosito. O sea, no quiero hacer tanto como que la transición y que no sé qué, sino algo como un tanto más natural. Y natural, este, me refiero a que no voy a hacer tantas transiciones, sino solamente voy a aplicar más sombras brillositas. Voy a aplicar esta sombra Jasmine, este tono Jasmine, en el arco de la ceja para iluminar. Voy a tomar la sombra Rosewood y la voy a aplicar con mi dedito, porque me gusta más cómo quedan estas sombras aplicadas con el dedo. Y la voy a aplicar hasta la mitad. Voy a tomar la sombra Prime y la voy a aplicar al inicio. En la parte de aquí voy a tratar de difuminarlo un poquito, para que no se vea el corte. Voy a tomar el tono Petal, ese tono de aquí, con mi dedito, y lo voy a aplicar en la parte del medio, así como a golpecitos. Bueno, y ahora para agregar un poco de brillo, este, voy a poner... ¡Wow! Esta paleta de cara me encanta. Es 24 Color Galaxy Palette. Y voy a agregar este rosita que ven aquí, está divino. Es glitter comprimido, entonces ya no necesitas pegamento. Siempre me salva esta paleta, es así como muy versátil. Y voy a poner el glitter en el inicio. Voy a proseguir con las cejas de Kijel Javide. Y voy a marcar un poco mis cejitas, las voy a cepillar primero. Voy a aplicar este de Crystal Protein Gel de Prosa, para humedecerlas un poquito y que también la pomadita se pueda fundir mejor. Y voy a usar el teléfono. Y ya estáis. No! Gracias por ver el video. Voy a delinear mis ojos, en esta ocasión voy a utilizar este delineador de Jordana, es mate. Voy a tomar el tono Spring Fling, este tono de aquí, y voy a ponerlo con este brochito. Ahora voy a poner la base, estoy utilizando esta de Color Tone, 24 horas mate mousse mineral, dice que tiene colágeno más vitamina E. Y la verdad, la textura de esta base, la textura de esa base me gusta mucho, mucho, mucho. Miren, es una base súper suave, en serio, se queda muy, muy bien en la piel. Claramente tiene una textura de mousse. Y me gusta muchísimo cómo se funde en la piel también. Y el efecto mate, esta me parece que ya se las había mostrado en unas compras, pero no les había hecho el... Creo que no la había utilizado en ningún video. Voy a poner un poquito de corrector, el corrector de Pink Up, el tono beige. No voy a sellar con ningún polvo, ya que esta base queda mate, entonces me da como, no sé, cosita de que se me vaya a quedar muy seca la piel. Entonces vamos a poner mejor un rubor también en mousse, Lovely Cheek Mousse Blush Mate, en el tono Peach Scream, de la marca Italia. Este mousse también es buenísimo. Estos rubores en mousse me encantan, te dejan una apariencia muy natural. Y se funde muy bonito con la piel. No se ve nada así como polposo. Les digo que se funde muy bonito y pareciera algunas veces como un rubor natural de tu piel. Algo que... como que te pusiste rojita. Y pues así quedó. El rímel que voy a estar utilizando es Tutobello Indeleble, este rímel morado. Este rímel ha salido muy bueno. Si eres de la Ciudad de México lo puedes conseguir en Cosmetic World, Guatemala. En esta ocasión voy a utilizar un labial de Prolux en el tono Barcelona. Es el M69. Bonitas, por último me voy a poner un poquito de iluminador con esa paletita otra vez de Floral Bloom. Y voy a estar utilizando el tono rosita. Bueno bonitas y para terminar con este maquillaje voy a aplicar All Day Pro Sering Spray. Es de la marca MC Cosmetics. Es para mantener tu maquillaje mate y por más tiempo. Bueno gentecita bonita espero que les haya gustado mucho. Este video que lo puedan recrear o que puedan cambiarlo. Como les digo es algo muy sencillo, algo fácil para sacarnos de apuro ese día. Y son tonos que me gustan mucho, se me hacen muy bonitos. Un maquillaje rosa con café se me hace algo muy femenino, muy bonito, muy para aplastar. Y el glitter, me encanta agregarle glitter a todo. Y sobre todo a mis ojos, me gusta mucho agregar glitter para los maquillajes. Aunque sea en una ocasión que no sea tan especial, pero el glitter siempre es hermoso. Y más cuando utilizas una paleta como esta de cara. Que Dios mío, en serio esta paleta es básica. Tiene de todo, rosas, dorados, morados, azules, verde. O sea esta paleta en serio es básica. Si quieres una de glitter, esta está genial. Y bueno mis bonitas, no me queda más que agradecerles. Y desearles un hermoso 14 de febrero. No importa con quien lo pasen. Si con su novio, sus amigos, su familia. Entonces convivan este día con quien más quieran. Pásensela bien, hagan sus cosas favoritas. Y recuerden que no nada más está este día para compartir. Si no, todos los días son importantes para compartir con sus personas favoritas. Y bueno. Y con las amigas, como les digo, váyanse a tomar un café. Les recomiendo, si son de la ciudad de Toluca o de Metepec. Un lugar cerca del centro que se llama Cereal Cram. Porque me parece que está en inglés. Es un bar, un bar, pero de cereales. Les voy a dejar aquí algunas imágenes para que lo puedan ver. Y puedan visitarlo porque está muy bueno. Está súper padre el concepto. Traen cereales importados. Cereales que yo no había probado. Que solamente los venden en Estados Unidos. Y están deliciosos. En serio. Nada más pasen a ver su Instagram y el Facebook. Y verán que está rico, rico, rico. Se los recomiendo. Y es algo que se me ocurrió ahorita porque dije. ¿A dónde pueden ir? Pues ahí. Para convivir este 14 de febrero. Les mando muchos besos y abrazos. Y les mando buenísimas vibras desde allá. Desde aquí hasta donde están. Que la pasen muy bien. Yo las quiero mucho. Les deseo un súper día. Les mando todo mi cariño de amistad y de amor para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.